El gobernador Rolando Zapata Bello anunció que 670 empleos estatales del sector salud adscritos al Sindicato de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas de Yucatán recibirán esta quincena de forma retroactiva al 1 de enero de este año los montos correspondientes a despensa, previsión social y ayuda de servicios. En el acto realizado en el Salón de los Retratos de la sede del Ejecutivo, el mandatario dijo que estos conceptos homologan la situación de las prestaciones estatales con las de los adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 67, de índole federal y agregó que dicho pago se hará de forma regular cada quincena. Esto representará una inversión presupuestal un poco superior de los 10 millones de pesos. Por su parte el secretario de Salud Jorge Eduardo Mendoza Mézquita explicó que en el estado se cuenta con aproximadamente 8.400 trabajadores del sector salud, de los cuales 670 pertenecen al gremio local y el resto en el Sindicato Nacional, por lo que coincidió en que homologar las prestaciones representa un acto de justicia laboral. Comunique Informa.